¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero estén muy, muy bien. Mi nombre es Miremitziar y hoy les traigo una receta muy deliciosa. Hoy les voy a enseñar a hacer un rico arroz rojo, que fue una petición de mi amiga Conchi Luna. Esta receta me encanta porque sirve para acompañar una gran variedad de platillos, así que les va a servir de mucho. Yo la preparo muy seguido y hoy les voy a enseñar la manera en que yo lo preparo. Puede que otras personas la preparan de diferente manera, pero esta es la manera en que yo lo hago y me resulta muy bien. Así que quería compartirla con ustedes, espero les sirva y les guste. Yo sé que les va a gustar esta receta porque, como siempre, es muy rápido de hacer, muy fácil y no necesita muchos ingredientes. Así que si quieren aprender a hacer este rico arroz rojo, quédense conmigo y vamos con los ingredientes. Para esta receta necesitaremos una taza de arroz, dos tazas de agua, siempre vamos a utilizar el doble de agua que de arroz. Por ejemplo, si usamos una taza de arroz pondremos dos tazas de agua, tres o cuatro jitomates, si son medianos usa cuatro, si son grandes usa tres. Un trozo de cebolla, dos dientes de ajo medianos o uno grande, un cubo de caldo de pollo, aceite vegetal y sal al gusto. Estos ingredientes son para hacer el arroz sencillo. Si quieres hacerlo con verduras, solo agrégale una zanahoria en cuadritos, una papa en cuadritos y una lata de chícharos. Yo te diré en qué momento le pongas las verduras. Lo primero que haremos será poner en la licuadora los jitomates, la cebolla, el cubo de pollo, el ajo y después le agregaremos el agua. Y ahora lo licuaremos. Después, en una cacerola de teflón de preferencia, pondremos a calentar un poco de aceite. Ya que esté caliente, pondremos a dorar el arroz, moviéndolo constantemente para que no se queme. Sabrás que ya está listo cuando veas que tiene un color doradito. Este es el color que buscamos para que nuestro arroz quede perfecto. Ni muy blanco porque quedará crudo, ni muy café porque ya estará quemado. Cuando tenga un color dorado oro, es que ya está listo. En este momento, le echaremos el puré que licuamos hace rato. Con mucho cuidado porque el arroz está muy caliente y hará que el puré salte y no queremos que nos caiga encima y quemarnos. No, no, no. Y lo mezclaremos un poco, pero solo un poquito. Porque si lo mezclamos mucho, hará que se abata y no quedará esponjocito. Si vas a hacer tu arroz con verduras, en el momento que le agregues el puré, también vas a agregarle las verduras. Esperaremos a que el puré comience a hervir para que se sazone. Ya que el puré está hirviendo, lo probaremos para ver si le hace falta sal. Le pondremos sal y lo mezclaremos un poco. Lo tapamos, bajamos la flama a lo más bajito y lo dejaremos cocinando a fuego bajo de 15 a 20 minutos o hasta que el puré se haya secado por completo. No necesitas mezclarlo ni nada. Déjalo así hasta que el puré se consuma. Para saber si tu arroz ya está listo, con una cuchara vamos a hacer un lado el arroz para ver el fondo de la cacerola. Si el fondo está seco y ya se absorbió todo el puré, ya está listo tu arroz y lo retiramos del fuego. Y lo dejaremos reposar unos minutos. ¡Y listo! Ya tienes un delicioso y esponjocito arroz rojo. El truco para que quede esponjocito y no se te pegue ni se bata, o sea que quede con una consistencia fea, es que no lo mezcles mucho. Por eso solo lo mezclamos un poquito cuando le agregamos el puré y cuando le agregamos la sal y nada más. Así quedará tu arroz sencillo y así quedará tu arroz con verduritas. Como ves, los dos se ven riquísimos y te sirven para acompañar cualquier comida que elijas. Ahora sí, a disfrutar de este esponjocito arroz. Como ven, es muy fácil y rápido. Queda muy delicioso y si no se te da la cocina o vas aprendiendo apenas a cocinar, es una muy buena receta porque es un acompañamiento que te va a servir para muchos de tus platillos. Así que espero te guste esta receta. Como vieron, es muy fácil de hacerlo con verduras. No necesitan hacer nada diferente, solo agregarle las verduras. Así que ya tienen dos recetas diferentes para el arroz, que les van a servir de mucho para acompañar sus platillos. Esta receta fue una petición de mi amiga Conchi Luna. Amiga, espero te guste el video. Gracias por todo y te mando un abrazote enorme. Si esto es esta receta, no olvides mandarme una foto a mi página de Facebook o a mi página de Twitter, donde siempre estoy en contacto con ustedes. Siempre leo sus mensajitos que me dejan y veo las fotos que también me publican. Me pone muy feliz estar en contacto con ustedes. Así que no duden en pasarse por mis redes sociales y compartirme algo de lo que hicieron. No simplemente déjenme un mensajito que yo se los responderé. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por estar un día más aquí conmigo. Gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Hoy les traigo una receta que me pidió una amiga, mi amiga... Porque es una buena receta para acompañar tu... Así que les vas... Así que yo sé que lo van a preparar seguido y... Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén muy, muy... Muy, muy, muy... ¡Suscríbete al canal!